Una vez más Liverpool Durango nos sorprende, en esta ocasión con un concurso de arepas venezolanas, donde tuvieron que enfrentarse hombro a hombro dos personajes muy conocidos en este ámbito duranguense, Paola Castillo y Juan Silva, quienes participaron en este emocionante reto de preparar las mejores arepas caseras en el menor tiempo posible. El tiempo transcurría y poco a poco los deliciosos aromas de este platillo venezolano inundaban el área donde nos encontrábamos en Liverpool Durango, logrando captar la atención y apetito de los clientes que en ese momento se encontraban en compras por la tienda. A tal grado que en muy poco tiempo el par de competidores se encontraban rodeados de personas con grandes expectativas de probar el platillo. Entre risas y un gran ambiente conformado entre los participantes y espectadores del concurso, las deliciosas arepas comenzaban a tomar forma. Los minutos corrían y el dorado casi perfecto de las arepas anunciaban que el deguste de este delicioso platillo estaba próximo. Con el cronómetro llegando a su fin, los concursantes daban los últimos retoques a su platillo para poder presentarlos ante los jueces que ya se encontraban listos con el tenedor en mano para dar su aprobación y tomar la decisión final de quién sería el gran ganador de esta tarde, siendo el afortunado Juan Silva a llevarse el visto bueno de los jueces. Y fue así como Liverpool Durango nos regaló una tarde llena de emociones y sabores, con una convivencia que sin lugar a duda se llevó la atención de clientes que se encontraban en esos momentos en la tienda.